muy buenas a todos gente que tal estáis yo soy anónimo y aquí traigo un nuevo live al canal gente esta vez estamos en un live en call of the defense warfare con mi nueva arma de elite la rx steel bite y la verdad es que es una arma que es bastante buena vamos a decir la verdad pero que no tiene que enviar la ya sabéis que la mejora de x es la hole puncher la famosa hole puncher después a mí no me toca y estamos cuando dos equipos porque en dominio no hay más hijos de la grandísima porque no se puede porque en serio llevo una cuanta toda la tarde está jugando a dominio para ver si podía sacarme una partida entretenida en dominio 60 70 bajas pero no sé cosas normalitas pero nada oye el campero de siempre un campero me mata me ha sacado dos brutales o sea os lo digo en serio voy a sacarme por mis cojones un feroz con este arma y lo vais a tener en el canal porque si ya dos brutales ya tío dos brutales en un día es que esto no puede ser tío dos brutales en un día las dos veces 25 0 vas y te matan y es como es que no puede ser tío pues bueno chicos eso es lo que hay pues me metiendo los equipos a ver si podía sacarme una partida entretenida ya que son más cortas aunque me he dado cuenta vale que ahora justamente son un poquito más largas son a 100 puntos me parece a ver tío yo estoy saltando porque no lo veo sabes al que están disparando a ver a ver llevamos 15 puntos o sea me estoy quedando alucinado ya llevamos 15 puntos y yo llevo una baja o sea dos asistencias que te tomas por culo tío que falso tío y me mata y me mata falla la primera ráfaga pero tampoco era como para morir dos uno voy tío a otra existencia espérate que todavía me darán otros cintas mil asistencias a veces por te dan a mí me dan tres asistencias por baja por lo que porque porque como tengo tantas asistencias por el chaval vamos a darle que sea más puntos por asistencia sabes a ver no 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 wow madre mía la que más salida ahí chaval venga va 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 por aquí se están viniendo todo el rato por el medio del mapa tío me está rayando de esa gente tío me voy a meter para aquí a ver si conseguimos sacarnos las rachas y vamos a ir a tope de power vale que buena esa tío ahí me he lucido la verdad precisión por the win y ahí la verdad que me ha jodido vale tengo el drone vamos vamos drone mátalos a todos más que rocky es mi drone vale ahora tiramos el OV no puede ser me ha renacido ay ah no ha sido mi drone que ha pasado de él sabes pero como como joder llevar a ojo ciego tío que rabia tío me ha jodido la racha tío como iba tío iba super bien ya tenía que venir el subnormal este tío a matarme tío es que que puta rabia tío pero como el pavo este lleva ojo ciego pues mi drone ha hecho como hola eres compañero mío ¿no? y ha hecho como hasta luego Lucas vale va trabajito por aquí había uno que no se movía vale ahora nacen por la espada mía madre mía chaval esto sí que está siendo interesante chaval me están dejando rojo todo el rato llevamos 70 bajas 70 puntos mejor dicho a ver si podemos sacarnos las rachas tío que es que antes me lo han cortado super guarramente tío vale fallado tío no puedes fallar eso tío vamos a tirar esto por aquí está aquí tío si es que está aquí si le he visto o sea le he visto o sea he visto el punto rojo ¿sabes? o sea a mí no me vas a bañar vale va no la veo tío dios mío bendito super star madre mía chaval venga tío y me tiran el este y no puedo tirarlo tío bueno por lo menos tengo la racha voy a intentar no morir venga va que se acabe ya que quiero tirarme warbird tío me queda poco de partida me quedan 9 bajas vale llevo rachita de 15 así que bueno vale otra baja me gusta me está gustando esta rachita al final me ha gustado me ha gustado este live espero que os haya gustado el vídeo porque se va a acabar ya vamos a intentar hacernos la killcam vale va se la ha hecho nuestro warbird me ha molado la verdad está super bien este live lo he traído porque como ayer vi que estabais un poquito saturados 33 chavales partidaza espero que os haya gustado el vídeo este vídeo como ya os digo este live lo he traído porque ayer vi que estabais un poquito saturados con el tema de tanta información sobre warbird ters y mi canal también se basa en muchas otras cosas así que espero que os haya gustado el live esta super partida la verdad lo que me ha costado es sacarme una partida decente espero que os haya gustado el vídeo que dejéis vuestro me gusta la verdad que se lo merece la partida y hasta nos vemos en la próxima chavales adiós adiós Gracias por ver el video.